El municipio necesita de la actuación del Estado y de las autoridades federales para atacar los problemas de violencia de los últimos días. Las ejecuciones y conflictos están estrechamente relacionados con actividades ilícitas. Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Aldaña. En rueda de prensa, el titular de Seguridad de León explicó que para afrontar este reto se necesita la participación de todos y la denuncia ciudadana ayuda mucho para poder dar con los responsables de los crímenes. Queremos expresar que no estamos insensibles a lo que ha sucedido. Comentarles que ya estamos ocupados en el tema de los delitos de alto impacto que han ocurrido en estos últimos días aquí en nuestra ciudad. No es un tema simple y no solo de la autoridad municipal, sino de la autoridad también que competa a la estatal, a la Procuraduría General de la República y al tema federal. Ramírez Aldaña enfatizó que la estrategia de seguridad no cambiará. Sin embargo, aceptó que se reforzará con mayor operatividad de las fuerzas policíacas en el municipio. Y pese a que declaró que la mayoría de las personas asesinadas en las últimas horas cuentan con antecedentes penales, será la Procuraduría quien investigue estos hechos. Estamos conscientes de que la mayoría de estos eventos tienen relación con actividades ilícitas y varias de las personas agredidas contaban con antecedentes penales. Pero ya serán las autoridades competentes las que desarrollan la investigación y definan a qué obedeció cada uno de estos hechos. Quiero recalcar que la estrategia no se va a cambiar. Vamos a reforzarla y tendremos mayor operatividad dentro de nuestros cuerpos policíacos. Para finalizar, el secretario pidió a la ciudadanía que confíe en las labores que se realizan por parte de las autoridades y que reporte cualquier anomalía a la brevedad. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.